Este 2020 no ha sido un año fácil. En todo el mundo han ocurrido sucesos que nos han hecho replantear el modo en el que vemos el mundo. Nuestro país, nuestro México, no ha sido la excepción y mucho menos lo ha sido nuestro estado de Yucatán. Este año nos tocó enfrentar los estragos de una crisis económica a nivel mundial y nacional. Enfrentar la llegada del coronavirus que continúa afectando la salud de muchas personas y en muchas ocasiones arrebatándonos la vida de nuestros seres queridos. Nos tocó también enfrentar los embates de tres tormentas y dos huracanes que dejaron inundaciones, fuertes daños en las casas y en el patrimonio de muchos yucatecos. En mi caso, como miles de atletas de alto rendimiento en el mundo, me tocó comprender el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, para lo cual llevamos años y toda la vida preparándonos. Sin embargo, pese a todo lo malo, el 2020 debe ser recordado por sacar de nosotros nuestra mejor versión. Este año, todos nos llevamos una medalla por nuestra fortaleza. Nos impulsó a reinventarnos y aprender lo que siempre quisimos hacer y que no sabíamos que éramos buenos para hacer. Nos permitió ser creativos y convertir nuestra casa en un gimnasio, en una oficina, en una escuela. Nos volvimos expertos en desinfectar, en sanitizar, como lo decimos ahora. Hábiles usuarios de videoconferencias. Este año nos dio la oportunidad de ser más empáticos y solidarios con los demás, unir fuerzas y cooperar brindando lo mucho o poco que tenemos, porque ese granito de arena es el que hace la diferencia. Este año nos demostró la importancia de la salud y el valor incalculable de la vida humana. Nos hizo más responsables con nosotros, nuestras familias y los demás, pero sobre todo nos enseñó el valor de la familia y del espacio que llamamos hogar. Es por ello que este 2020 es un año especial para dar gracias y darte gracias a ti, pequeño empresario, que seguiste conservando los sueldos de tus empleados y evitaste esos destinos. A ti, trabajador, que no te rendiste y saliste todos los días a luchar por lo que más amas. A ti, repartidor, que sin importar la lluvia o el frío, llevaste los alimentos a casa. A ti, enfermera, enfermero, doctor, doctora, que por más cansado, nunca te rendiste. Todos los días te juegas la vida enfrentando esta pandemia. Gracias a ti que te quedaste en casa, que usas cubrebocas y guardas tu distancia. Que donas despensas o juguetes. Que compartes tu clave del wifi. Que ayudas a quien más lo necesita. Gracias a todos y cada uno de los yucatecos por demostrar que si algo sabemos hacer es estar unidos ante la adversidad. Sigamos unidos por nuestros seres queridos. Unidos por Yucatán. Deseo para ti que este 2021 venga cargado de metas cumplidas y si se presentan nuevos retos, estemos listos para volver a salir adelante. Gracias 2020 por tus enseñanzas y 2021 agárrate que vamos con todo. Gracias.